Capítulo 13. Pasos del dios de la muerte. Fue superada por la duda y la incertidumbre. Su enemigo, el hombre que había estado retorciendo a su mejor amiga para satisfacer sus deseos y necesidades convertirlo en su propia mascota, acababa de reunirse con ella para discutir un tema bastante interesante. Rijokaze más bien Naruto Uzumaki un hombre que se suponía que había muerto hace mucho tiempo era un hombre muerto caminando entre los vivos Obito Uchiha le había explicado quién era por supuesto, una vez fue Kibi Hinshiki y su antiguo objetivo en su plan para capturar a los 9 Vig pero fue todo lo que el hombre rubio le dijo simplemente una mentira? Obito le estaba mintiendo? Le estaba informando de esto porque quería que Naruto fuera eliminado antes de su partida de muerte en poco más de 3 meses? Fue todo esto porque tenía miedo de la rubia Uzumaki? Cualquiera que sea el caso, ella no sabía a quién creer en este momento Naruto? O Obito? Debería clavar su espada en el pecho de Naruto o confrontarlo para obtener respuestas? Lo que Obito le dijo fue simplemente una elección para caminar por un camino, en este momento ella podía caminar por dos pero no sabía a dónde la llevarían los caminos un mundo de sueños que reduciría todo el mal del mundo a nada y lo reemplazaría por lo positivo o un arma poderosa que disuadiría la guerra y el odio en el mundo a través del poder del miedo y que ambos traerían la paz al mundo. El peso de la elección la estaba afectando mucho a que llevaría su indecisión? No podía confiar en Obtio y, sin embargo, parece que no podía confiar en Naruto estaba rodeada de mentiras engañosas que la llevarían por mal camino pero Obito le estaba mintiendo desde el principio y Naruto le estaba mintiendo todo el tiempo que ella lo conocía? Ella no sabía a quién creer en este momento. Todas estas preguntas estaban quitando todo lo que ella sabía. Sin embargo, ella quería ayudar a lograr el sueño de paz mundial de Yaiko y Nagato pero cuál era el camino más confiable era la pregunta. Se sintió traicionada y enojada mientras que también se sintió usada y descartada. Tendría que matar a Naruto o traicionar a Obito sabía que mientras Nagato fuera el líder oficial de Akatsuki, estaría a salvo de Obito, pero Naruto era una cosa diferente no? Tenía miedo de matar a nadie en su camino, siempre que fomentara sus planes. Conan. Gritó una voz que hizo que la mujer de cabello azul despertara de su aturdimiento. Levantó la vista para ver a Rin Aruto parado frente a ella con su fachada en blanco. Con toda su fuerza deberíamos seguir moviéndonos. Acababa de notar que estaban en un bosque denso. Su cuerpo debe haber estado en piloto automático siempre que ella y su compañero dejaron a Megacure. ¿Cuánto tiempo estuvo viajando? Hay una pequeña posada más adelante. Deberíamos descansar por la noche, hemos estado viajando durante muchas horas y su cuerpo necesita rejuvenecerse de la fatiga del viaje. Habló Naruto sin emoción Conan no le respondió, lo que hizo que la rubia levantara una ceja por lo general, ella le respondía esto fue realmente extraño, ya que la mujer de cabello azul, mientras estaba tranquila, también respondía a su pareja si alguna vez hablaba con ella para que su relación se convirtiera en amistad, lo que ayudaría en el futuro si alguna vez necesitaban confiar el uno en el otro. Hay algo diferente en ti. Dijo Naruto que aún no se había detenido con calma, estás más tranquilo de lo normal y apenas me respondes. Casi parece que perdiste la voz. Y tenía razón, podía ver con sus ojos que el lenguaje corporal de Conan estaba gritando que estaba confundida y preocupada. Naruto admitiría abiertamente que no tenía idea de cómo ayudar a alguien así cualquier cosa que involucrara algo emocionalmente era ajena a la rubia no podía sentir nada después de ese cierto evento que lo llevó a convertirse en lo que es y no en poder. Él simplemente la ignoró y siguió caminando otros problemas no eran suyos. Conan estaba tan absorta en sus pensamientos que no pudo reconocer la gran roca en el camino que la hizo tropezar y casi caer al suelo si no fuera porque Naruto la atrapó antes de que su rostro golpeara el suelo. Sin embargo, el tropezar y la roca no fue lo que la sorprendió, sino la gran velocidad de los movimientos. Trey sabía que su camarada era rápido, pero no tuvo tiempo de parpadear antes de que él estuviera frente a ella para atraparla. Casi parecía que mágicamente se movía de un lugar a otro pero había una cosa que vio una corriente negra de lo que parecía ser humo detrás de la rubia. ¿Estás bien? Cuestionó Naruto mientras sostenía a Conan en sus brazos el miembro femenino de Akatsuki solo miró a los ojos rojos de Ri, pero sus palabras fueron suficientes para devolverla a la realidad. Estoy bien. Respondió Conan mientras se recuperaba y se sacudía el polvo aunque se preguntaba cómo Ri podía moverse a tanta velocidad, ella juró que era más rápido que el Kiroisen con el que había conocido a muchos shinobi rápidos a lo largo de los años, pero podía creer que tal velocidad era posible. En silencio se preguntó si se trataba de un jutsu de algún tipo que aumentara drásticamente la velocidad del usuario era posible tal velocidad para un mero taijutsu. ¿Era esta otra rama de su poder? ¿Pero realmente importaba ahora? Así que los dos continuaron hacia adelante con un silencio agonizante y una atmósfera densa los rodeó a los dos donde se podía cortar con un cuchillo. ¿Podría ella matarlo a él, a su compañero, a su compañero, a su amigo o era él algo más? Las palabras de Obito la perseguían con cada paso que daban a Gato, Baiko sus sueños y deseos se cumplirían si ella matara a Ri, Naruto, Madara quien quiera que fuera pero si ella era solo una herramienta para él, ¿por qué pasar por la molestia de hacerla feliz, especialmente cuando era su cumpleaños no hace mucho tiempo y esos regalos? Tal vez solo lo hizo para crear un aire de confianza entre los dos y Koinu el lobo que reside en su estómago si se le encomendó chupar ojos peligrosos al principio, cuando Obito apareció, pensó que estaba detrás de los poderosos ojos de Ri, Ri dijo que los ojos eran capaces de destruir naciones en manos de un enemigo, ella se preguntó que devastación Ri podría traer con sus ojos ella solo sabía de tres de las técnicas de Kami y Yonanayo, pero se preguntó que podrían hacer los otros cuatro. Si le preguntaba a Ri, podría sospechar que ella era cómplice de Obito pero también, ¿qué pasaría con Koinu si ella muriera? Muchas preguntas, tantas preguntas y ninguna de ellas tenía respuestas no sabía en quién confiar en ese momento pero la confianza era una cosa que necesitaba ahora más que nunca. Ella y Naruto habían estado caminando por el camino durante horas, pero a sus minutos pasaron su cuerpo estaba en piloto automático y Naruto parecía ser el mismo solo que sus ojos se movían de un lado a otro casi esperando que algo le sucediera. La sacaron de sus reflexiones cuando sintió que una mano le apretaba el hombro y su mente volvió al presente cuando vio a Ri mirando hacia adelante aún caminando hacia una posada donde podían dormir por la noche pero aún así su mente era una montaña rusa ¿podría quitarle la vida a alguien a quien había conocido a lo largo de los meses? ¿podría ella? Para entonces la noche había caído y las estrellas y la luna tomaron su lugar legítimo en el cielo negro Naruto Uzumaki estaba durmiendo un sueño sin sueño sus terrores nocturnos aún lo perseguían, se sentía dudoso, como si se estuviera perdiendo a sí mismo y lo que lo hizo, él. Dudaba que pudiera cumplir con las expectativas de sus maestros ¿verdad? Con todo su entrenamiento y acondicionamiento era solo una inversión desperdiciada. A veces no sabía quién era cuando se miraba en el espejo, veía imágenes diferentes cada vez. A veces veía a Madara o su yo más joven junto con imágenes del Yondaime cada vez era diferente y, sin embargo, era lo mismo. Simplemente quería que todo terminara, descubrir quién era realmente, no quería ser un don nadie, pero eso era exactamente lo que era un don nadie alguien que debe esconderse detrás de un velo de mentiras y nada los que no poseían nada que los definiera a los ojos de los demás carecía de lo que hacía a las personas especiales, cada individuo era diferente pero no tenía nada que lo hiciera así. Cuanto más se acercaba al sol, más grande se hacía su sombra estaba luchando por algo grandioso, pero en el proceso se estaba convirtiendo en un ser completamente diferente quería ser como el sol, brillante y cálido lleno de vida, no la luna que dependía de la luz, la oscuridad y el frío de otro, nada más que la muerte no era como él tampoco, estaba en el medio para ser más preciso. Cerró los ojos en un vacío de descanso y sucumbió a las señas del sueño. Sin embargo, una sombra estaba sobre él tensa como una estatua e ilegible como una página en blanco en la mano de la persona, había una katana blanca pura con una larga cinta blanca y un copo de nieve como Tsuba la persona, tenía ojos color ámbar que brillaban como joyas y cabello azul que hacía que los océanos se pusieran celosos. Conan no sabía qué hacer, ella tiene la oportunidad perfecta de hacer realidad el sueño de Nagato y Yaiko pero por qué estaba dudando ahora? Todo lo que tenía que hacer era empujar su espada a través de su pecho y todo terminaría que la estaba deteniendo? Agarrando el Shiromikairen no Tsurugi, sostuvo la espada en un agarre inverso y apuntó con la punta al pecho de Naruto todo lo que tenía que hacer se perforaba el pecho y se estaba ahogando con su propia sangre. Sabiendo que no tenía nada más que perder ella empujó la espada a través del pecho de Ri, cuyos ojos se abrieron con una sorpresa morbosa y él, pronto tosió un poco de sangre y jadeó roncamente por lo que le estaba sucediendo la sangre salió de la herida y comenzó a manchar su capa negra con rojo. Se agarró a la hoja de la espada con la esperanza de arrancarla, pero Conan se aferró estudiando, haciendo que el metal destruyera su cuerpo y le quitar a la vida intentó con ambos brazos, pero Conan siguió agarrándolo, manteniendo la espada en su lugar. No podía decir nada más que ahogarse y sus ojos rojos de Sharingan volvieron al azul brillante que se sabía que tenía y pronto sus párpados comenzaron a grabar a través de los orbes antes de que el retraído significara completamente que su final había llegado las manos que sostenían se aflojaron y cayeron a su lado. Todos sus músculos se desplomaron y todo su cuerpo estaba quieto. Conan sintió que las lágrimas le picaban los ojos ella no quería hacerlo pero también ella también quería hacerlo se preguntó brevemente si él la perdonaría en la próxima vida. Conan. Susurró una voz que hizo que la bluenete levantara la cabeza para ver la cara de Yaiko en lugar de que Naruto la mirara con ojos odiosos que brillaban con traición y rabia despierta. Conan también tosió sangre donde miró hacia abajo para ver el tombohirino Tsurugi incrustado en su estómago donde estaba goteando sangre manchando el piso y su ropa ella no dijo nada más que retroceder con la espada negra aún enterrada en su cuerpo. Conan se sacudió de su sueño con gotas de sudor cayendo por su frente recientemente había sufrido una pesadilla y tenía que decir que era muy real. ¿Realmente quería hacer eso? Matahari estaba dividida entre Naruto y Obito ella no sabía a quién seguir y con quién trabajar y no sabía las consecuencias de esas decisiones ella no sabía nada sobre Obito excepto por su pasado que Naruto le contó cuando lo interrogó. Sin embargo ella conocía a Naruto más que a Obito pero aún no sabía mucho sobre su pasado aparte de que él vivió una vida diferente a la de otros Hinsuriki su pasado fue mucho peor que otros pero ambos parecían confiar en ella lo suficiente como para llevar a cabo tareas que sus camaradas y superiores habían calificado de importantes. Se acomodó en su cama cuando no estaba en misiones le gustaba dormir desnuda por lo que estaba desnuda le gustaba la sensación de la tela de sus suaves camas rozándose como plumas mientras dormía le gustaba cuando la suave brisa que asomaba por sus ventanas acariciaba su piel como el toque de alguien. Se limpió el sudor de la cara y la frente y respiró hondo nunca había experimentado algo así al ver la cara afectada por la muerte de Naruto se alimentó y destrozó algo dentro de ella nunca sintió tanto dolor desde que sus padres y la muerte de Yaiko vieron la cara de Yaiko en la de Naruto que fue eso? Nunca antes había sentido algo así y le dolía incluso por considerar lastimar a alguien que era uno de sus únicos amigos el dilema en el que se encontraba no podía medirse mata a un amigo para lograr el sueño de otro ella no había hecho tal elección antes desde que el Naruto entró en su vida parecía que él le había dado un propósito diferente a ayudar a Nagato casi la hizo querer vivir de nuevo. Miró alrededor de su habitación para ver nada más que oscuridad en la forma de un individuo encapuchado que se alzaba sobre ella como una gárgola con penetrantes ojos rojos la persona se quitó la capucha y reveló el cabello dorado que hizo que el sol se pusiera envidioso y la piel como el alabastro. Era su compañero Ri barra Naruto cuidando de ella acababa de darse cuenta de que no tenía nada para cubrir su modestia lo que le permitía conocer sus senos perfectamente alegres y con copa en celarabia que la invadió hizo lo primero que le vino a la mente ella agarró su almohada y con ira femenina ayudándola se la estrelló contra la cara de Naruto donde contra las leyes de la física y la naturaleza lo golpeó contra el suelo donde se escuchó un crujido cuando la parte posterior de su cabeza tocó el suelo. Cubriéndose rápidamente con las sábanas con la esperanza de oscurecer su cuerpo asesino del pervertido rubio ella observó el daño que le había hecho a la rubia que actualmente tenía una hemorragia nasa y ya sea por ver los senos de Conan o por el impacto de la almohada es su suposición. Horas después después de que Naruto se había despertado de su almohada la inconsciencia inducida los dos miembros de Akatsuki estaban sentados en la sala de estar de Conan uno frente al otro los ojos de Naruto estaban cerrados en sus pensamientos mientras Conan lo miraba con un vestido blanco y su ceja se movía si era más o menos. ¿Cómo me encontraste? Cuestionó Conan con molestia apenas contenida. Tienes el chakra más grande de toda la ciudad aparte de Nagato no fuiste tan difícil de encontrar. Comentó Naruto mientras se quitaba los pañuelos de la nariz permitiéndole respirar adecuadamente quería asegurarme de que estuvieras a salvo después del incidente en las aguas termales. Conan suspiró un poco debe haber estado preocupado por sus ojos y se metió en su apartamento. Entonces ¿por qué estabas parado sobre mí como una especie de acosador? Preguntó el bluenete que todavía estaba un poco molesto. Naruto no dijo nada más que girar su cabeza en una dirección diferente para no mirar a su compañero. Conan entrecerró los ojos un poco ante la acción su lenguaje corporal le gritó que no deseaba elaborar ni en el corto plazo estaba a punto de expresar algo antes de que su compañero la interrumpiera. Suena increíblemente estúpido pero bueno te veías tan tranquilo. Susurró y nunca lo diría en voz alta pero al ver a Conan dormir y la sonrisa armoniosa que tenía mientras dormía parecía derreter algo dentro de la rubia nunca había visto una sonrisa así antes parecía transmitir tantas cosas que no se podían usar palabras para describirlo parecías tan contento tan tranquilo. No quería arruinarte un momento así. Sin embargo después de observarla durante unos minutos mientras dormía comenzó a revolverse violentamente en un frenesí salvaje. Él sabía por sus enseñanzas sobre el ninjutsu médico y algunas lecciones de psicología que si hubiera tratado de contenerla sólo habría hecho el situación peor pero algo le dolió por dentro cuando presenció la expresión de dolor de Conan a través de la pesadilla no pudo explicarlo pero algunas cosas no requieren explicación. Y si estabas pensando que vine aquí para proteger mis ojos eso es bueno la mitad de la razón quería saber si estabas bien y parece que mis temores eran injustificados. Habló Naruto con seriedad Conan sonrió suavemente por el cuidado que el hombre rubio estaba mostrando sin embargo Naruto incluso con su sharingan no vio o fue demasiado terco para admitir lo que vio. Conan tranquilizó su mente por un momento pero ella todavía no confiaba en él pero ella trabajaría con él y no dejaría que supiera quién era realmente pero necesitaba una pregunta más respondida. ¿Qué le pasaría a Koinu? ¿Si muriera? Preguntó Conan Naruto ya que era una pregunta apropiada y una hecha por curiosidad decidió responder. Si murieras, Koinu sería expulsado de tu cuerpo y volvería a su hogar en el Izumi Yume Kumomori, bosque de nubes de sueño de primavera, el hogar de los lobos. Aclaró la rubia Conan asintió con la cabeza ante esto pero ella nunca ha oído hablar del Izumi Yume Kumomori pero a ella le gustó el nombre. ¿Te gustaría algo de té? Preguntó Conan siendo un amable invitado de la casa. Por favor. Dijo Naruto señalándole que le gustaría un poco de té Conan fue a su cocina a preparar un poco de té verde ya que la rubia le había dicho que el té verde era su favorito. Regresó unos minutos después con una taza en la mano. Aquí. Susurró suavemente cuando su mano tomó el té, los dos miembros de Akatsuki desaparecieron en una nube de humo. Hasta que se dieron cuenta de que ambos estaban en un lugar completamente diferente en este momento estaban suspendidos en el aire sobre un gran río con árboles coloridos que salpican las orillas ambos miraron hacia abajo para verse por encima del agua antes de caer al líquido frío con Conan gritando y Naruto murmurando siempre me hacen esto. Usando su chakra se pararon sobre el agua con el vestido de Conan empapado y ahora cerca de ver a través de donde se podía ver claramente la ropa interior la capa negra de Naruto ahora se aferraba a él con fuerza como un niño desesperado mientras su cabello cubría sus ojos y había perdido su punta. Conan estaba temblando cuando el suave viento soplaba contra ella ella sostuvo sus brazos de cerca mientras se frotaba el cuerpo por calor Naruto solo se quedó allí inmóvil aparte del murmullo. Lentamente comenzó a caminar por el agua hacia el rosa que lo seguía. Cuando llegaron al banco Naruto se apartó el pelo hasta la barbilla para ver el mundo con claridad miró a su lado para ver la ruidosa campanilla azul a su lado se quitó la capa negra y se la echó sobre los hombros ocultando sus facciones y tratando de mantenerla abrigada. Conan sintió el cálido abrazo de la capa de Naruto y se sintió acogedor y seguro podía oler su aroma que olía a vainilla su calor aún en la capa era como un sol en miniatura calentándola en el día más brillante casi parecía que el hombre mismo la estaba abrazando. Conan levantó la vista para ver a sus compañeros ahora con el pecho desnudo y el más mínimo sonrojo apareció en su rostro. Conan miró el cofre de su compañero no llevaba nada debajo de la capa negra aparte de guantes pantalones y botas su pecho estaba perfectamente cincelado con músculos y no tenía cicatrices en ningún lugar aparte de una horrible cicatriz donde se suponía que debía estar su corazón probablemente tuvo una buena idea de que Sasuke Uchiha le dio una cicatriz cuando lucharon en el valle del fin donde murió Naruto era una herida grave por su aspecto y si no fuera por los rayos que adormecían el cuerpo era muy doloroso. También notó que a pesar de estar mojada con agua la capa de ri estaba bastante tibia parecía alejar cualquier resfriado en ella como Yaiko cuando estaba cerca de su presencia. ¿Dónde estamos? Cuestionó la miembro femenina de Akatsuki miró a su alrededor y vio árboles, sauces y cerezos en flor de varios colores del arco iris que van del rojo al púrpura los pétalos y las hojas flotaban en el viento como si tuvieran sus propias vidas bailando con una melodía animada el río del que había escapado era cristalino y brillaba como una corona de reyes las nubes sobre ella como los árboles y las hojas tenían una variedad de colores que le recordaban el color de las joyas. El aire era dulce y sereno casi parecía que podría ponerla en trance un sueño maravilloso le recordó a la succión de miel con un toque de lavanda sus pies descalzos se frotaban contra las briznas de hierba verde brillante en la que estaba parada era suave como almohadas y probablemente podría quedarse dormida en ese suelo había colinas y cascadas que bajaban por las laderas de las colinas y se apresuraban nuevamente formando un hermoso bucle y el agua sonaba casi como campanillas suaves arrastradas por el viento. ¿Era este el cielo? ¿Existe tal cosa en este mundo? ¿Dónde estamos? Respiró Conan aún observando su entorno, sus ojos hipnotizados por la belleza del paisaje y deseó un poco no estar en un sueño. El lugar del que estábamos hablando no hace cinco minutos. Susurró Naruto y luego se le ocurrió a Conan que se trataba de Izumi yumekumomori ella no esperaba nada como esto antes en su vida podrían las bestias salvajes como los lobos realmente vivir aquí. Primero pensó que el nombre era irónico y que los lobos vivirían en cuevas rodeadas de huesos o montañas con una vista clara de la luna técnicamente no deberías estar aquí ya que no tienes un contrato con los lobos, peor aún, Shiranui, majestad blanco salvaje, no te ha conocido. ¿Shiranui? Preguntó Conan las pocas palabras que Naruto ha usado parecían pintar una imagen de un lobo amenazante. Es el jefe del clan de los lobos, a la mayoría le gusta llamarlo el perro viejo. Dijo Naruto mirando a su alrededor pero lo que era extraño ya que no había lobos saludándolo ni siquiera, luego sintió que algo chocaba con él, que era lo suficientemente fuerte como para obligarlo a caer al suelo y deslizarse sobre la tierra suave y la cara de hierba primero y también creando una gran nube de polvo. Conan se sorprendió de tal cosa, ya que se necesitó una velocidad extraordinaria para acercarse sigilosamente arriba y derribarlo al suelo de un solo golpe. Cuando la nube de polvo se despejó, reveló un cachorro de lobo completamente negro con brillantes ojos verdes sentado sobre la cabeza de Naruto mientras su rostro estaba plantado en el suelo. Estás aquí. Gritó el pequeño cachorro de lobo que saltaba sobre la cabeza de Naruto, lo que no sorprendió a Conan ya que las convocatorias de animales podían hablar nunca más visitas. Se quejó el pequeño cachorro. Naruto se levantó del suelo con el cachorro de lobo todavía sentado sobre su cabeza. ¿Qué te dije Shaginu, Shagidog? Declaró Naruto que hizo que el joven lobo sudara de culpa. Deja de saltar sobre la cabeza del buen hombre. Shaginu habló con tristeza, lo que hizo que Naruto lo rascara detrás de la oreja, donde el lobo acurrucó su cabeza en la mano de Naruto. Naruto levantó al cachorro de su cabeza y lo colocó suavemente en el suelo frente a él. ¿Sabes por qué estoy aquí? Preguntó Naruto, lo que hizo que el pequeño lobo sacudiera la cabeza y moviera la cola. El pequeño lobo luego notó a la mujer de cabello azul con ri, lo que hizo que el joven lobo sonriera. Pensé que viniste a jugar conmigo. Declaró el pequeño cachorro del lobo mientras arrastraba su pequeña pata contra el suelo blando. ¿Entonces, es esta tu novia? Preguntó el lobo con picardía con una sonrisa astuta. El comentario hizo que Conan se cepillara un poco, pero nadie lo notó. Sin embargo, actualmente estaba pensando en no matar a Naruto aquí, ya que probablemente enojaría a los lobos en el bosque. Ella no sabía cuántos habían y su fuerza, así que el solo hecho de pensar en matar a Naruto no era bueno, pero tampoco quería matarlo por alguna razón, todavía no sabía por qué, pero tal vez sí. Vendría a ella mientras el propio Naruto miraba a Conan por un minuto, sus ojos rojos no traicionaban nada más que vacío. No, ella es una amiga. Habló Naruto al lobo. Un amigo especial. Rió Shajinu pero su diversión fue interrumpida ya que Naruto no respondió luego, alrededor de todos ellos, el suelo comenzó a retumbar, los pequeños guijarros y las piedras se sacudieron como muñecas de trapo bajo la fuerza de un terremoto. Naruto levantó la vista del cachorro del lobo para ver a otros cinco lobos corriendo hacia él. Estos lobos se alzaban fácilmente sobre grandes edificios y formaciones rocosas y podían rivalizar con el tamaño de Big. Naruto y Conan estaban a punto de ser pisoteados y los lobos no se detenían de repente frente a ellos con sus colas meneando y jadeando como perros domesticados normales. Parece que incluso ustedes cinco no pudieron resistirse a visitarme. Habló Naruto deprimentemente y con los hombros caídos. Alineados en una fila estaban las cinco molestias, ya que a Naruto le gustaba referirse a ellas, aunque no les importaba el nombre de izquierda a derecha estaban a Hirokaze, viento gris, Josei, Dama, Natsu, Verano, Nimeria y Irei, Fantasma. El primer lobo del tamaño de Big fue a Hirokaze, que tenía un pelaje gris ahumado y ojos amarillos que casi brillaban como linternas parecía ser el líder de los cinco, ya que se comportaba de manera regia, también parecía el más disciplinado de los cinco. El segundo lobo era una dama, que tenía un abrigo gris muy claro bordeando el blanco, con ojos amarillos no muy diferentes a los de su hermano mayor a Hirokaze de todos los cinco lobos, ella era la más pequeña pero parecía ser la más jactanciosa entre ellos. Luego estaba Natsu, que tenía un abrigo rubio ocre al igual que sus hermanos, también tenía los ojos amarillos y muchos lo han descrito como el más inteligente y juguetón de los cinco lobos que casi aluden a su nombre. El cuarto lobo es Nimeria, que tenía un pelaje gris normal y ojos dorados oscuros como sus compañeros de Kamada. Ella ha sido descrita como el lobo que busca más libertad en el bosque y a pesar de ser mujer, se la conoce desde su nacimiento como Marimacho. Mientras que el último lobo era Irei Irei era el más grande de todos y, al igual que su hermano Natsu, su abrigo era diferente al de sus compañeros de Kamada Irei era de color blanco como la nieve y tenía ojos rojos como el fuego que se diferenciaban de sus hermanos y hermanas, que normalmente tenían abrigos grises con ojos amarillos de todos ellos, Irei Irei era el más silencioso y elusivo de los cinco, ya que su abrigo era el más fácil de detectar. Irei Irei era el más viejo de los lobos, aunque permitió que su hermano menor, Airokaze, liderara también era el lobo más fuerte del bosque, aparte de Shiranui. Estás aquí. Gritaron todos los lobos aparte de Irei que permaneció callado como siempre. Uno de ustedes no me habría llamado aquí, sobre un río frío. Declaró Naruto, lo que hizo que Natsu le sonriera descaradamente a Irei 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 para reírse. Naruto suspiró al lobo, pero era de esperarse ya que a los perros les gustaba hacerle bromas, pero eran bastante serios cuando la situación lo requería. Los cinco lobos ahora parecían notar a Conan con él y hablaron lo primero que les vino a la mente. ¿Ella es tu novia? Preguntaron Natsu y Nimeria lo que hizo que Naruto se palmara la cara y que Conan se sonrojara un poco. ¿Qué te dio esa suposición? Arrastrando las palabras al hombre rubio Natsu y Nimeria estaban a punto de abrir la boca. Padre desea verte. Habló Irei ganando la atención de todos, ya que cuando Irei habló siempre fue importante Naruto asintió con la cabeza y le dijo a Conan que se quedara donde estaba para no causar problemas, cuando vio a otros lobos con su Sharingan mirando detrás y entre los árboles por supuesto, sospechaban de Conan ya que ella era una extraña que había llegado con él accidentalmente. Si que ahora estaba caminando a través de los coloridos árboles del Izumi y Yume Kumomori hacia un palacio ubicado en la colección de colores este palacio pertenecía a un ser muy viejo y poderoso que el propio Naruto dudaría en luchar. Pasó junto a todos los lobos grandes que salpicaban el área algunos dormían durmiendo largas siestas, otros jugaban entre ellos, como los cachorros jóvenes, mientras que otros estaban haciendo lo que los lobos harían. Luego vio el palacio que pertenecía al líder del clan el temido Shiranui o el viejo perro Shiranui no era alguien a quien cruzar, nunca pero el perro era sorprendentemente tranquilo y amigable siempre y cuando su mal genio se mantuviera bajo control nadie sabía cuántos años tenía Shiranui, pero muchos afirmaron que era mucho mayor que la otra invocación de otro jefe y potente para arrancar. Fue de Shiranui que Naruto aprendió la mayor parte de su jutsu del lobo, incluida la Yavana BSK Enkan, transformación bestial berserker, o al menos la primera etapa de la transformación hubo dos etapas en la transformación y Naruto solo aprendió la primera, posiblemente podría aprender la siguiente etapa en algún momento. Pero aún así, sus pensamientos volvieron a Shiranui y el lobo también tenía el apodo de Senzaundo, sabueso de guerra, debido a las numerosas batallas en las que había participado y a las heridas que recibió esto. Puede agregar al hecho de que nadie sabía la edad de Shiranui, ni siquiera sus propios hijos, las cinco molestias y el shahirinu más joven, pero aún así el lobo era amenazante, eso era seguro. Naruto podía ver el palacio delante de él donde residía Shiranui conoció al viejo perro cuando estaba entrenando con Madara la vieja cabra le había enseñado que, como el chakra de cada persona que está en sintonía con una afinidad diferente, también es un animal al que pueden convocar. Cuando Naruto lo intentó, lo enviaron al bosque de los lobos y lo llevaron ante Shiranui, quien tomó a Naruto bajo su pata y lo entrenó en sus artes. Entonces, en cierto modo, Shiranui y Madara entrenaron a Naruto. Naruto recibió la orden de los murciélagos porque fue encontrado por Zetsu donde Naruto lo firmó más tarde. Al ver dos enormes puertas delante de él, que era la entrada al palacio, Naruto avanzó con la intención de encontrarse con Shiranui. Las puertas tenían un tamaño absolutamente enorme, comparable en tamaño al monumento de Okage y sobre las puertas había un sol brillante en la puerta izquierda y una luna creciente en la puerta derecha con múltiples kaji pintados en tinta que de hecho eran sellos. Naruto avanzó y usando su fuerza mejorada empujó a un lado las puertas con relativa facilidad ya que las puertas no eran tan pesadas para moverse. Los pasillos estaban tenuemente iluminados, pero aún podía ver con bastante claridad y sentado sobre un gran pedestal que de alguna manera podía atender a su tamaño estaba Shiranui, el líder de los lobos y el señor de Izumi y Yume Kumomori. Shiranui estaba entre las criaturas más gigantescas que Naruto había conocido. Era mucho, mucho más grande que sus hijos, igualando el tamaño de la montaña Okage y el Kibi no Yoko como un ser completo que posee tanto a Jin como Ayan cuando Naruto conoció al lobo por primera vez, no tenía idea de que una criatura así pudiera crecer hasta ese tamaño y se preguntó que comía el perro grande para llegar a ser tan grande Shiranui, como su nombre lo indica, es completamente de color blanco, donde el abrigo podría rivalizar con la nieve tenía marcas carmesí en todo el cuerpo donde parecía que estaba pintado con un pincel con patrones de remolinos que se asemejan a nupes en los hombros, las patas traseras, la cola y cerca de las patas, y un remolino único en forma de nube con forma de magatama en la frente y líneas carmesí en su rostro, pecho y llamas como patrones a lo largo de su cuerpo su cola y el pelaje de sus hombros tenían un aspecto bastante tenue, casi como si se viera Nijo Irei, también tenía los ojos rojos casi del mismo tono que el Sharingani tenía un disco en la espalda donde del disco emanaban llamas como nubes en una variedad de colores del arco iris junto con una larga melena blanca de pelo. Si Naruto no supiera quién era, habría confundido a Shiranui como un dios solo por su apariencia. El hombre rubio se acercó casualmente al enorme lobo que fácilmente podría aplastarlo con su pata o devorarlo con sus fauces. Aunque Shiranui tenía un temperamento tan famoso como el de Tsunade, era paciente, pero odiaba esperar, lo cual era extraño también estaba mayormente alegre, lo que más que suficiente tenía seriedad, lo que lo hacía sarcástico también odiaba las sorpresas tanto, que un aura de oscuridad lo rodearía, que era más como su mal humor que afectaba a todos a su alrededor, le gustaba que le avisaran antes de los eventos que lo rodeaban, de lo contrario su aura de oscuridad volvería era principalmente un individuo tranquilo, aunque se uniría a temas que le interesaban su pasatiempo favorito era tomar una siesta, leer y pintar, y con este último usaría su cola como un cepillo de suedo el tampoco me llamaste viejo perro. Habló Naruto sin emoción Shiranui, que estaba durmiendo la siesta en ese momento, abrió uno de sus ojos carmesí para mirar al rubio esto demostró que tenía la atención del rubio al tiempo que mostraba el aburrimiento que tenía y el tamaño del ojo era monstruoso ya que Naruto era más pequeño que su ojo. Si Naruto era honesto consigo mismo, consideraba a Shiranui como los pocos que realmente se preocupaban por él ninguna de sus convocatorias anteriores, los sapos incluso se preocuparon por él pero los lobos eran diferentes trataban a sus invocadores como si fueran su propia familia su manada Naruto particularmente tenía una relación muy estrecha con Shiranui ya que Naruto había pasado cuatro meses de su vida viviendo en su bosque incluso Shiranui sabía que Naruto y él tenían una relación de tipo abuelo nieto con el joven nuzumaki. La rubia tendía a crecer contigo el lobo también sabía que el título irrespetuoso era simplemente un signo de cariño ya que todos sus hijos y otros lobos llamaban a Shiranui el perro viejo lo que hacía que el lobo se cansara de ese nombre. Shiranui levantó la cabeza para mirar a Naruto más claramente para el lobo, Naruto era del tamaño de una hormiga para él pero el lobo sabía que Naruto era fuerte así que no le preocupaba. Hubo una vez en que Naruto estaba a punto de cumplir 14 años cuando el chico había estado entrenando tan duro que se cansó cuando entrenaba en el único jutsu del clan de lobos donde se quedó dormido con la bata blanca de Shiranui y ese momento siempre traía una sonrisa a Shiranui y una risa donde casi aplastaba a la rubia cuando el lobo se sacudía y se volvía dormido. ¿Cómo ha sido el entrenamiento en Yavana BSK Enkan? Preguntó Shiranui pero en lugar de una voz fuerte y gruñona su voz era engañosa y sonaba joven lo que significaba que siempre estaba en una gran forma de lucha sin embargo la pregunta hizo que Naruto suspirara su progreso en la transformación fue mínimo no sabía cómo controlarlo adecuadamente y controlarlo a través de la voluntad ya era bastante difícil tuvo que contenerse hasta el límite cuando luchó contra Kisame Oshigaki solo podía dirigirlo y su naturaleza lo odiaba no tener el control lo hacía sentir débil y odiaba sentirse débil no solo que no había aprendido cómo acceder a la segunda etapa de la transformación. Shiranui Sama todavía encuentro dificultades con la transformación. Confesó Naruto a lo que el lobo no mostró ninguna reacción y además la segunda etapa de la transformación fue superior al original ya que su poder era más fuerte pero las desventajas eran de hecho peores que el original. Muchos han tratado de dominar el formulario pero cada uno terminó en fracaso. Habló Shiranui sabiamente nunca entendieron la clave para administrar ese poder aunque aún es sorprendente para aquí incluso dirigir la forma lo cual es una hazaña inimaginable. Alabó a Shiranui Naruto no dijo nada más que mirar a su mentor lobo. Como recompensa por llegar tan lejos en la transformación te enseñaré el nivel 2 de Yabana BSK Enkan. Dijo Shiranui lo que hizo que Naruto abriera mucho los ojos el nivel 2 era más fuerte que el nivel 1 y su poder era igual al del modo sabio pero como todo gran poder vinieron grandes consecuencias. Shiranui levantó su pata y con dos de sus garras negras colocó cuidadosamente una en la frente de Naruto y la otra en el pecho. Mientras tanto en Konoha llovía siempre llovía en Konoha Gakure los aldeanos esperaban el día en que las nubes se separarían y podían ver la luz del sol. Nuevamente parecía llover siempre desde la muerte de Naruto el trueno resonaba todas las mañanas despertando a la gente de su sueño y la única luz era del rayo en el cielo o golpeando la tierra. Cuando llovía en Konoha siempre parecía que los cielos lloraban. Sakura Haruno estaba sentada en su habitación no estaba usando mucho aparte de la ropa casual que usaría cuando no estuviera en misiones acababa de escuchar la noticia de que su amigo Rogle fue asesinado en acción por un miembro de la Katsuki Riyo Kaze la información también había regresado a la aldea de la Keri también era el Dancing Phantom del que hablaba CHJ. Así que el dragón no se había llevado a uno sino a dos de sus amigos se preguntó brevemente que habría hecho Naruto que pasaría si él estuviera allí. Solo pensar en él hizo que su corazón se encogiera de dolor puso su mano sobre su corazón casi tratando de adormecer el dolor en su corazón ella soñaba todas las noches con él y cómo sería el mundo si él todavía estuviera aquí con ella. Incluso se vivía e incluso se amaba a otro ella todavía lo amaría desde el fondo de su ser lo único que ella quería que él fuera era feliz incluso si eso significaba que le daría su amor y felicidad a otro aunque ella estaría triste de que su amor no estuviera dirigido a ella pero la felicidad era todo lo que necesitaba y si esa persona lo hacía feliz entonces ella sólo podía mirar el amor era algo extraño para muchos algunos podrían redondear la palabra amor en cinco palabras o escribirían un libro completo sobre el tema. Recordó un año después de la muerte de Naruto que le la molestaba constantemente para una cita a ella lo rechazó a cada paso pero nunca explicó por qué porque su corazón pertenecía a otra persona pero con algunos regaños de Ino diciendo que necesitaba tener un hombre en su vida finalmente accedió a una cita era informal y no demasiado romántico. Sakura llevaba su ropa fuera de servicio mientras que le usaba ese horrible y ridículo mono verde la cita fue un desastre le siguió tartamudeando y sonrojándose a pesar de que Sakura nunca dijo nada era torpe y dejó caer sus utensilios y entre otras cosas embarazosas y para colmo le tomó un sorbo de alcohol la gota más pequeña pero fue suficiente para enviarlo a una histeria frenética prácticamente arrasó todo el restaurante en escombros y rompió muchas cosas y muchos huesos de los clientes y camareros incluso el gerente. No fue sino hasta la llegada del resto del equipo bui que lo contenía que finalmente se detuvo. Ella se echó a reír ante el recuerdo pero ahora si había ido su muerte había sido revelada al público para que lo supieran mientras que la muerte de Shino se mantuvo en secreto para no dejar que las otras naciones crean que Konoha era débil. Miró a su lado para ver la foto del equipo 7 Kakashi estaba sonriendo con cansancio mientras acariciaba las cabezas de dos niños estaba mareada como una niña en navidad solo de pensar en ella y Sasuke juntos la hizo sonreír en ese momento la cara de Sasuke estaba marcada y tachada con cortes en la foto donde estaba su cara fue muy probablemente hecho por un cuchillo mientras Naruto su rostro se suavizó mientras miraba sus ojos deslumbrantes y la ira alimentaba el rostro que estaba dirigido a Sasuke esta era una de las únicas fotos que tenía de él recordó una vez que Naruto la llevó a un lugar que él consideraba especial era demasiado cruel en aquel entonces como para darse cuenta pero ahora ella no quería nada más que estar en su presencia pensar en Naruto le nublaba la cabeza de felicidad y las palabras que pronunció en ese momento resonaban en su mente como un tambor que siempre late solo su cabello dorado y sus ojos en el cielo del océano la hacían extrañarlo cada vez más y enamorarse de él cada vez más. Sin embargo como su maestra ahora ella se arrepintió cuando comparó a Tsunade y a sí misma todo lo que pudo comparar fueron sus personalidades, habilidades, sus tiempos como genin y su vida amorosa. Tsuande había perdido a Dan durante la segunda guerra mundial y Shinobi y los dos no pasaron mucho tiempo juntos donde Dan murió de una herida mortal durante la guerra era como ella y Naruto sin embargo ella tenía todo el tiempo del mundo para estar con él pero en lugar de eso persiguió a alguien más ella realmente nunca tuvo tiempo de confesar sus sentimientos por él pero luego se enteró de que murió en una misión. La muerte de Naruto eso fue algo que la hizo querer derrumbarse y llorar el dolor que le causó solo al mencionar que era demasiado para ella tuvo la oportunidad pero luego la perdió como una ventana abierta que significa la oportunidad y la ventana cerrada que simboliza la oportunidad perdida. Luego sintió que algo goteaba por su mejilla no se molestó en limpiarlo ya que su madre dijo que era mejor dejarlo fluir pero a diferencia de Tsunade Sakura no ahogó sus penas con alcohol sino que solo trató de soportarlo lo que nunca funcionó pero aún lo seguía haciendo. Estas lágrimas eran tanto para su amada como para su amiga Naruto y Lere. En algún lugar fuera de la aldea de Konoha pero no muy lejos había una zona montañosa a una hora de distancia las montañas eran perfectamente triangulares y altas en altura como la montaña Okage. Las montañas en sí eran traicioneras y muchos estúpidos civiles habían perdido la vida en las peligrosas rocas a través de la escalada y los desafíos tontos del juego verdad o desafío. Es por eso que las montañas estaban restringidas a excepción de los shinobi que usarían las rocas gigantes para entrenar. Pero las montañas en este momento estaban siendo ocupadas por un hombre y una niña. La niña estaba sentada en una pequeña roca lejos de las montañas afilando sus armas una y otra vez para obtener la letalidad perfecta. Esta chica tenía moño de estilo chino en el pelo y flequillo corto a cada lado de la cabeza. Ella lucía ojos marrones y llevaba su itaiate en la frente. Llevaba una blusa blanca de manga larga con cuello alto y cierre rojo, pantalones hinchados que parecían sandalias a cama y shinobi marrones y sentada a su lado había un gran pergaminó de la mitad de su tamaño donde almacenaba todas las armas. Esta chica era Tenten y actualmente estaba balanceando Kuna y en cada ledo mientras veía a su maestra entrenar. Solo habían pasado tres días desde la muerte de su compañera de equipo Rogle y, para ser honesta consigo misma tenía miedo de salir en más misiones. Estaba asustada porque ella misma tenía miedo de morir, más bien miedo de morir a manos de Akatsuki Kashi. Matan a Hiraiya y mataron a Leno. Sabían sus capacidades o sus movimientos y encontrarse con ellos fue por casualidad. El funeral de Le se celebró el día anterior todos los 11 de Konoha, menos 3, estaban allí Tsunade, su asistente Shizune, Kakashi y los otros sensei todos estaban allí, excepto una persona su sensei, podría Gui no estaba allí en absoluto pero porque, fue el funeral de Le, el querido estudiante de Gui buscó por todo el pueblo buscando al hombre vestido de verde, pero cada intento terminó en fracaso. Luego descubrió dónde estaría, cerca de las restringidas montañas triangulares fuera de Konoha así que, ahora lo estaba viendo hacer flexiones con una mano en la cima de una de las montañas con cantos rodados en cada miembro, incluido su brazo y cabeza libres cada centésimo empuje hacia arriba, cambiaría de brazos y la roca iría al siguiente brazo libre. Ella frunció el ceño tristemente ante esto, él no era el hombre hiperactivo que gritaría sobre el poder de la juventud a los cielos para que los dioses y los hombres pudieran escucharlo de hecho, desde la muerte de Le no había dicho una palabra ni siquiera desafió a su eterno rival Kakashi ataque a uno de sus desafíos exagerados y castigadores. Gui no era bueno recordando rostros y Tenten y Negi sabían que era un rasgo que los molestaba a ambos, pero algo que le admiraba pero esta vez, no podía recordar la cara de Riyokaze, ya que no veía la cara del hombre, así que no podía recordarlo y eso era algo que Tenten sabía, perseguía a Gui, podía recordar al hombre, porque nunca lo había visto. Gui no podía irse a dormir sin ver la cara del hombre como un recordatorio para vengarse de él, no podía ver su rostro cada vez que lanzaba un golpe todo lo que pudo ver fue el vacío Gui no podía recordar su rostro, eso era tanto un rasgo suyo como una maldición. Ella lo vio cambiar de brazos nuevamente y regresar a su agotador entrenamiento para fortalecerse para derrotar a Riyokaze pero tenía que tener en cuenta que los Akatsuki casi siempre trabajaban en dos y, si se encontraba a alguno de ellos, sus compañeros no estaban muy lejos. Se preguntó brevemente dónde estaba el compañero de Riyokaze, ¿no eran los dos un equipo cohesionado? ¿Su pareja no se preocupa por él? Es completamente posible ya que no todos los equipos del mundo se llevan bien al cien por cien, incluso los mejores amigos luchan entre sí en algún momento, la pelea de Naruto y Sasuke es el rey de todas las peleas de mejores amigos, pero la verdadera pregunta era cómo iba a hacerse más fuerte. Sí, ella quería vengar a Lee, pero, simplemente no sabía cómo que podía hacer ella. Su destreza general como kunoichi no era tan buena, no podía controlar el control de su chakra también y su habilidad médica ninjutsu era inexistente no tenía experiencia en otros ninjutsu ya que sus niveles de chakra eran demasiado pequeños pero, ¿cómo podría seguir creciendo como una kunoichi? Ella suspiró profundamente pensando que era inútil, me refiero a lo que podrían hacer las armas contra el ninjutsu de cualquier manera. Luego sintió una presencia al lado de eso, extrañamente familiar giró la cabeza hacia un lado para ver quién era, pero tenía una buena idea de quién y ella tenía razón era su compañera de equipo y amiga Neji Liga el prodigio del clan Liga. Neji fue descrito como un genio por muchos, incluidos ninjas dentro y fuera de la aldea muchos lo elogiaron por su bendita destreza, mientras que otros lo temieron por su eficiencia. Neji era en el fondo una persona amable a veces sin mostrarlo después de que Naruto Uzumaki le pateó el trasero en los exámenes de Shining, comenzó a cambiar para mejor ya no menospreciaba a los demás y, en cambio, los alentaba a ser mejores de lo que eran en ese momento. Después de su derrota, entrenó aún más para derrotar a la persona que le hizo darse cuenta de cómo vivir de nuevo entrenó muy duro y durante muchas horas solo para derrotar a esa persona pero todo fue en vano ya que la persona fue asesinada por nada menos que un amigo así que Neji entrenó, se entrenó para hacer justicia a su amigo y castigar a su asesino primero. Pensó que Sasuke también era un amigo, pero ahora ha perdido la esperanza en el heredero caído de Uchiha. Pero ahora tenía que comenzar a sobrellevar la pérdida de otro amigo a quien había presenciado su muerte una vez más sin embargo, la primera vez fue Naruto, no estaba allí para verlo pero la muerte de Shino la vio muy claramente con su Byakugan se preguntó por qué sus amigos caían muertos como moscas preguntó quién era Riyokaze, el hombre era un rompecabezas, un laberinto, un laberinto traicionero donde podía llevar a otros a las trampas. ¿Cómo es él? Habló Neji simplemente nunca mirando a Tenten pero manteniendo sus ojos blancos en su sensei migui Tenten suspiró y miró a Gui con tristeza el hombre se estaba empujando demasiado lejos incluso ha comido o dormido. No, creo que ha estado aquí desde que regresamos a la aldea con el cuerpo de Lee. Dijo Tenten mientras seguía mirando a su maestra que todavía estaba haciendo flexiones con piedras. Se va a suicidar. Dijo Neji podía entender, alguien como Gui era diferente, ahogaría sus penas a través de un entrenamiento intenso, pero incluso con su maestría en el arte, cada persona tenía límites no importa cuán poderosa sea una persona o cuán débil sea, cada uno tiene límites en los que ya no pueden seguir avanzando por el camino hasta llegar al final. No ha sido el mismo desde entonces, se niega a comer, hablar o incluso mirarme, ahora es diferente. Menos como él y más como una máquina. Continuó Tenten. Cualquier herida puede sanar con el tiempo, solo necesitas paciencia, pero siempre dejará una cicatriz y, a veces, las heridas se pueden reabrir. Habló Neji mientras continuaba mirando a su sensei literalmente vio al hombre apretando los dientes y sus dedos y palmas, sangrando por todo el entrenamiento literalmente se estaba lastimando a sí mismo, pero física y emocionalmente. Pero, en algún momento, tenemos miedo del mañana sabiendo que podría ser nuestro último o que puede dejar una herida, eso se agravará. Habló Tenten mientras seguía vigilando a su sensei. Sabes que ha estado sudando mucho desde que comenzó a entrenar de nuevo. Habló Tenten con tristeza pero Neji sacudió la cabeza ante esto, incluso sin su gyakugan que podía ver. Eso no es sudor, Tenten. Susurró Neji. Son lágrimas. Y en la cara de Gui había gotas de lágrimas que caían por sus mejillas y cubrían la montaña con el líquido salado. El dolor de perder a su preciado alumno era demasiado para él entonces llovería aún más fuerte que antes para matar a Riyokaze y vengar a Lehe. Sentada en su oficina estaba Tsuna de Senju, el Godaime Okage actualmente estaba oscuro en su habitación y la luz era tenue casi haciendo que todo se viera gris a su alrededor. Sin vida la lluvia de las nubes de tormenta que siempre estaban sobre la aldea golpeaba contra los cristales de las ventanas con un vigor deprimente. Su shinobi caía como moscas a su alrededor pero, sin embargo, no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Ella sabía que un shinobi morirá era parte de su carrera, sus deberes, dieron sus vidas para completar sus misiones y proteger sus misiones era una tontería. Pensar y creer que su ninja volvería de todas las misiones ileso e ileso, se sentía como una madre sobreprotectora con su propio hijo, pero sabía que pensar así solo empeoraría la situación. Y lo que es más, la noticia de que Riyokaze había regresado a la aldea por infiltración era desconcertante. Ella preguntó por qué regresó, tenía la suposición de que se trataba de los concejales, pero había más que eso como podría ocurrir tal cosa no una sino dos veces. Desde que apareció ese hombre, el mundo ha estado girando más y más rápido en espiral hacia algo. El hombre era un fantasma podría estar en cualquier lugar y en todas partes al mismo tiempo de lo que estaba hecho era de humo y espejos pero por qué escondió su rostro, no pudo haber sido feo. ¿Podría él? No, eso fue estúpido pero la peor noticia fue que se unió al Akatsuki para reforzar su poder y números. El Akatsuki. Esa organización compuesta por 10 delincuentes se estaba preparando para algo. Suande sabía que estaban cazando al Big, por eso intentaron capturar a Naruto. El primero tenía el Big más fuerte pero un recipiente bastante débil pero Hiraiya y Kakashi frustraron sus intentos de capturar a Naruto y, ella nunca felicitaría a esa persona, pero él pudo ganar tiempo para combatir a los Akatsuki, algo que, sin duda, complació a Orochimaru. Hiraiya y Konohamaru fueron devueltos a la aldea después de su propia escaramuza con Riyokaze. Por el momento, Konohamaru estaba pasando tiempo con su kiyoasuma mientras Hiraiya ingresaba en el hospital para un chequeo realizado personalmente por Tsunade. Eso era algo de lo que estaba aliviada no, perdió a su mejor amiga Konohamaru y ella no podía perderlo, él era demasiado valioso para Konoha, él era la única persona en el pueblo que podía usar el modo sabio y eso era algo muy necesario por el momento sin embargo, lo más importante era que estaba a salvo, posiblemente. Al levantarse de la silla y mirar por la ventana, ya que normalmente hacía todo lo que podía ver, eran las gotas de lluvia que caían sobre su aldea que hicieron su abuelo y su rival se preguntó brevemente cómo sería la aldea si Madara Uchiha fuera el Okage. Según su sensei Sarutobi, que era estudiante de Shodaime y Nidaime Okage, su abuelo abogó por que Madara se convirtiera en Okage, para fortalecer sus lazos con la aldea y su propio pueblo, su clan. Pero aparentemente su tío o abuelo Tobirama tomó ciertas medidas para que Madara nunca pudiera convertirse en Okage, sino que eligiera al líder de la aldea a través de la democracia. Los clanes que ya estaban separados de la aldea eligieron a su abuelo y Madara fue desterrado y exiliado de la aldea por su propio clan pero la aldea desconfió de los Uchiha por un tiempo y Tobirama se aseguró de despojarlos de su poder para que no se convirtieran en una amenaza. Tsunade se preguntó cómo serían las cosas si Tobirama permitiera a los Uchiha tener un lugar en el pueblo y dejara a Madara lo suficientemente sola, ya que fue Tobirama quien mató a la persona que Madara amaba más. Sin pensar en el pasado, Tsunade dejó su oficina para visitar a su amiga que se estaba recuperando en el hospital. Hiraiya, que estaba acostada en su cama de hospital con su bata de paciente, miraba por la ventana el cielo oscuro que siempre cubría a Konoha no sabía por qué el pueblo siempre llovió desde entonces hace dos años. Muchos en el pueblo se preguntaban por qué siempre llovía el pueblo era conocido por sus días brillantes y su luz celestial, pero ahora era como a Megacure pero, porque, cuando en invierno siempre granizaría o la nieve no tendría su espíritu y se sentiría más como un invierno sin remordimientos, una escarcha en el cielo. Hiraiya se apartó de la ventana y cerró los ojos pensando. Ri Yokaze era una de las personas más fuertes con las que Hiraiya había luchado se sentía como si estuviera luchando contra Ant de nuevo, recibiendo una patada en el culo de izquierda a derecha por la leyenda del shinobi y su invocación. Pero para Hiraiya, Yokaze se sentía como la muerte en ese breve instante en que caminó por el puente entre la vida y la muerte, vio, algo, escondiéndose detrás del miembro de Akatsuki no pudo describirlo pero sus ojos, estaban vacíos, algo sucedió en la vida de Ri para hacerlo así algo terrible debe haber sucedido, algo imperdonable. Dicen que puedes decir lo que una persona está pensando o sintiendo con solo mirarlo a los ojos pero no había nada en esos ojos nada en absoluto como un vacío que necesitaba ser llenado. Hiraiya se tocó el rasguño en la frente esa era la hoja negra del hombre con una cuerda y una cadena conectadas al pomo. Hiraiya sabía que debía haber sido el tombo Hirinotsurugi hubo informes de que Yokaze había robado de un área clasificada en la tierra del rayo Hiraiya había creído que no existía pero fue como kumo recolectar artefactos poderosos para aumentar su poder militar. El sapo sapo escuchó la puerta abrirse para revelar a su okage y su mejor amigo y, entre otras cosas, Tsunade Senju. Te ves mejor desde ayer. Comentó Tsunade con una pequeña sonrisa mientras caminaba hacia su antiguo compañero de equipo. Realmente no me siento mejor, eh, y me. Respondió Hiraiya también sonriendo un poco al ver la Tsunade tenía con ella un portapapeles que detallaba la salud y las lesiones de Hiraiya que sufrió el día anterior inspeccionó el portapapeles con los ojos yendo y viniendo, leyendo cada palabra de cada detalle. La mayoría de sus heridas son superficiales, aunque no usará su brazo derecho por un tiempo, el sistema nervioso en su brazo ha sido revuelto, pero afortunadamente no es tan malo como el entumecimiento, que es el mejor de los casos, si no lo hubiera hecho. Había esquivado que te faltaría un brazo o tu brazo estaría tan dañado por el rayo que se volvería inútil. El corte en tu cabeza no dejará una cicatriz, afortunadamente, y se curará en unos días, pero que me preocupa tu herida de arma blanca en el pecho. Habló Tsunade entrando en su modo médico. Si, es apuñalada como la llamarías, solo piensa en ella como una insignia de honor. Dijo Hiraiya con vergüenza y sonriendo como un idiota. No es la herida lo que me preocupa, es donde te apuñaló. Respondió Tsunade que rompió a Hiraiya de su estupor idiota, fuiste apuñalado en el hígado. Hiraiya no sabía cómo responder a esto, cuál es la gran cosa que el hígado no tiene como una habilidad especial o algo así. ¿Y eso es malo, cómo? Preguntó Hiraiya entre cerrando los ojos y la boca cómicamente. El hígado es el único órgano interno que es capaz de regeneración natural, incluso si le queda una cuarta parte del hígado, aún puede curarse por sí mismo. Aclaró Tsunade. No veo cómo eso es algo malo. Dijo Hiraiya, quien todavía estaba confundido al respecto. Si Riyokaze intentara matarte, no te habría apuñalado en el hígado, si tuviera experiencia en ninjutsu médico, habría sabido que hay mejores lugares para apuñalar a una persona y juzgando por la forma en que manejó la espada y la herida dejada mientras estaba bajo investigación adicional mostró que te apuñaló intencionalmente en el hígado. Pero la razón de esto nunca la sabremos. Dijo Tsunade, lo que hizo que Hiraiya pensara profundamente, si lo que dijo Tsunade era cierto, entonces debe haber otro motivo de por qué Riyokaze se tomó su tiempo para tratar de matarlo. ¿Cómo es que cuando miramos una pintura vemos tantas cosas en ella, pero cuando la miramos por segunda vez es completamente diferente? Comentó Hiraiya lo que hizo que Tsunade levantara una ceja hacia él. Obviamente se refería al hecho de que cuando intentaban responder una pregunta, todo lo que obtenían eran más preguntas si tan solo algunas cosas fueran más fáciles en este mundo de ellos. Decidiendo dejar sola a su amiga, Tsunade salió de la habitación, pero no sin antes echarle un vistazo a su amiga que estaba demasiado ocupada mirando por la ventana. De vuelta en Izumi y Ume Kumomori Conan estaba sentado en una pequeña roca con la capa negra de Riyo y estaba siendo observado por cinco lobos del tamaño de Bih aparentemente, ella acababa de descubrir que los lobos eran hijos de Shiranui, el líder del clan lobo e incluso el que se abalanzó sobre Naruto también era un hijo de Shiranui. Shiranui también fue la invocación personal de Naruto se preguntó cómo sería Shiranui, si era agradable, gruñón o un idiota total. Tenía que admitir que los lobos eran lo suficientemente amables, ninguno de ellos la trataba como un parria tal vez porque las manadas de lobos actuaban como familias y la más pequeña realmente le gustaba a Naruto había estado fuera por un tiempo y ella estaba pensando dónde podría estar todavía estaba, aprensiva por matarlo pero podría ella hacerlo? No, no más preguntas, ella podía o no podía ser así de simple. Pero aparte de su nombre y lo que le dijo de él ella realmente no conocía a Naruto también ella no sabía su cumpleaños, color favorito, película favorita, su color y película más odiados, ni el género de canción favorita o su menos favorito ella no conocía sus pasatiempos, ni su frase o palabra favorita ella no sabía nada de él y al principio no quería saberlo pero después de hacer las cosas que hizo por ella ella quería conocerlo en un nivel diferente. Ella decidiría si Naruto era una amenaza para Nagato ella lo eliminaría y en cambio funcionaría para Tobi pero podía sentir en su corazón que matar a Naruto también la lastimaría la situación entre ella y los otros dos portadores de Sharingan era extraña en este momento estaba desgarrada, no sabía qué hacer ni en quién confiar decisiones como estas siempre fueron difíciles. Tranquilizándose solo escuchó la música del viento y se relajó. Mientras tanto Naruto todavía estaba en el palacio de Shiranui sentado en el suelo frente al gran lobo con el enorme lobo del tamaño de una montaña mirándolo cuidadosamente. Solo han pasado unas pocas horas desde que comenzó a entrenar y ya puede ingresar a la segunda etapa del modo bestia. Pensó Shiranui con asombro por el nivel de habilidad y potencial que mostraba la rubia frente a él. Mi presencia tiene un efecto calmante en mis invocadores, si alguna vez entran en la transformación pueden controlarla mucho más fácilmente ya que soy el creador de la técnica. Naruto abrió los ojos pero en lugar de la esclera negra de la primera transformación ahora eran de color dorado casi a juego con su cabello pero también hubo muchas cosas diferentes sobre esta transformación que su variante más débil. Naruto jadeó cuando fue expulsado del segundo nivel del Yabana BSK Enkan, su respiración era profunda y rápida tratando de llevar oxígeno a sus pulmones, la transformación siempre era agotadora pero tenía sus usos. Bueno, creo que me quedé más tiempo de mi visita. Habló Naruto neutralmente mientras comenzaba a salir del palacio y Shiranui iba a tomar una siesta. No me convoques durante mi siesta. Habló Shiranui cuando vio a Naruto salir del palacio el rubio solo lo rechazó cansado. Dejó el palacio dejando atrás a Shiranui e intentó encontrar a Conan que no estaba demasiado lejos ya que ella estaba cerca de su lugar original. Actualmente estaba mirando al pequeño cachorro del lobo que saltó sobre él antes de correr a su alrededor mientras ella se reía de su entusiasmo pero al verla sonreír como una sonrisa genuina, algo se iluminaría dentro de él no podía explicarlo ni describirlo pero se sintió. Él cortó esos pensamientos y caminó hacia Conan que lo vio acercarse a ella. Iban. Dijo Naruto, lo que hizo que Conan asintiera cuando Airokaze vio esto, se preparó para enviarlos, colocando su pata en el suelo donde se creó una matriz de focas que surgió hacia los dos miembros de Akatsuki y en una luz brillante ambos desaparecieron ante los ojos de los seis lobos. Naruto y Conan estaban de vuelta en el apartamento de la bluenete y nada había sido molestado de ninguna manera ella resopló porque algunos de los lobos eran realmente molestos ella se quitó la capa negra que pertenecía a Naruto y se la devolvió a la cual se la tomó agradecido. Conan se retiró a su habitación y se cambió la ropa que todavía estaba empapada por la caída al agua. Durante ese tiempo, Zetsu apareció ante Naruto. Zetsu, necesito que recuperes algo para mí. Habló Naruto mientras descansaba en el sofá de Conan. ¿Qué necesitas? Dijo el hombre de la planta. Naruto dijo algo pero no fue lo suficientemente fuerte como para que nadie más que Zetsu lo escuchara el hombre planta asintió con la cabeza ante las palabras de su amo y se hundió en el suelo para recuperar algo para la rubia. Conan regresó unos minutos más tarde para ver a Riz sentada en su sofá con los ojos cerrados en contemplación. Luego escucharon las palabras de Nagato actuando a través del camino de Eva en sus mentes ya que era un Jutsu de Nagato para poder comunicarse con el resto de los Akatsuki. Tanto Naruto como Conan usaron Henshin no Jutsu, técnica de cuerpo de linterna mágica, para aparecer en una pequeña cueva oscura con un solo brasero en el medio, sus cuerpos ahora eran una multitud de colores y frente a ellos estaba Nagato actuando a través del camino de Eva. El Akatsuki ha recibido una misión interesante de varios Daimi y nobles que se han quejado a la organización de un tipo bastante problemático. Habló Pain a sus dos subordinados un estafador y ladrón shinobi llamado Bakuto PK ha estado robando una cantidad considerable de dinero de Daimi y nobles por igual. Roba a los ricos para alimentarse, después de que perdió su ocupación cuando Yogakure cayó en desarme y se convirtió en una atracción turística este fue el caso de muchos shinobi de la aldea. Sin embargo, Bakuto ha estado haciendo muchos enemigos y todos quieren que le falte la cabeza de los hombros. Pero es inteligente y sabe cómo evadir a los shinobi, por eso sus clientes nos ha contratado para eliminarlo y recuperar el dinero robado donde se nos pagará la mitad por nuestros servicios y hay mucho dinero que puede impulsar el objetivo de Akatsuki para esta misión, Kakazu los asistirá a los dos, dijo Pain mientras Kakazu se materializaba a su lado. Él tiene conocimiento de Bakuto, siendo un viejo suyo, y sabe el funcionamiento interno de las finanzas y el dinero de la sangre, yo haría que Idan lo ayudara a usted con esta misión, pero es un tonto, a lo que Kakazu se burló, lo que significa que era verdad. Y no está muy familiarizado con Bakuto a pesar de venir de la misma aldea. Muy bien, nos aseguraremos de que se complete. Habló Conan. Pueden ir y prepararse para matar a Bakuto. Habló Pain mientras despedía a Ri, Conan y Kakazu no tu Ri, hay algo que debemos discutir. Para cuando Pain dijo que tanto Conan como Kakazu habían desaparecido. ¿Quieres algo de mí, líder Sama? Declaró Naruto. Si, como conoces a Ri, eres nuevo en la organización y su funcionamiento, por lo tanto, tienes ciertas cualidades que te hacen adecuado para esta misión. Habló Dolor que hizo que Naruto entre cerrar a los ojos la información sobre la organización se ha filtrado y se ha filtrado a las aldeas Shinobi de las cinco grandes naciones, la información sobre nuestros movimientos podría transmitirse en este momento, hay un traidor dentro de Akatsuki que está ayudando a las aldeas e interfiriendo con nuestros planes, más específicamente nuestros planes para capturar el Big. Naruto levantó una ceja ante esto pero no hizo ningún comentario al respecto. Y como resultado de la información conocida, las aldeas han reforzado la seguridad en sus Big para garantizar que no sean robadas justo debajo de sus narices. Continuó Dolor la información es más poderosa que cualquier arma o Jutsu, el conocimiento fortalece a una persona al conocer las debilidades de sus enemigos. Y, como tal, nuestros planes deben detenerse por un corto periodo de tiempo hasta que capturemos al traidor. Ya puedo pensar en posibles escenarios que pasan por mi mente sobre quién es el traidor. Habló Naruto, la persona debe tener un amplio conocimiento sobre las aldeas e información para distribuir el conocimiento a los demás. Esta persona debe ser inteligente para poder descartar a Idan de la lista y quizás a Deidara, pero tendremos que ver y también sé que esta es una especie de prueba. Dijo Naruto a lo que Pain no respondió ¿Crees que yo soy el traidor, una persona que apareció de la nada y que acababa de unirse a la Akatsuki? Es comprensible. Y al asignarme esta misión también quiere saber si realmente soy el traidor y dependiendo de mi reacción que será su respuesta, mientras que si no lo soy, quiere que elimine a la organización de dicho traidor también. Responde esto a su pregunta? Todo eso y más. Dijo Pain sus dudas sobre el hombre que estaba siendo sufocado y confío en que has estado protegiendo a Conan? Preguntó el líder de los Akatsuki. Sí, y me prometí hace un tiempo, que la protegería, de cualquier cosa, dijo Naruto a su títere. Porque, nunca vuelvo a cumplir mi palabra. Esa es mi nin, mi forma ninja. Habló Naruto con nada más que seguridad y confianza y luego su cuerpo astral desapareció dejando a Nagato solo y contemplando sus palabras. En Kirigakure, en la oficina de Mizukage, Mei estaba esperando impacientemente a que uno de sus shinobi más fuertes entrara por la oficina para aceptar su misión. Mei estaba con el corazón roto, el amor de su vida, Riyokaze, había salido por su puerta para no volver a verla nunca más estaban tan enamorados que las palabras no podían describir lo que ella sentía por él pero también la ira que vino con su traición lo colocó instantáneamente en el libro de Bingo. Cuando alguna vez veía su foto, quería apuñalarla o besarla dependiendo de cómo se sintiera esto siempre le sucedió a ella, cuando descubrió que el amor de su vida con el que quería casarse y estar juntos para siempre desaparecería o moriría en sus misiones. Ella nunca supo lo que le sucedió, pero sabía lo que le sucedió a su Rikun. Ella lo quería tanto que lo ataría con una cuerda, le ardería la boca, lo dejaría en el sótano y nunca lo dejaría ir. Wow, esta mujer tiene algunos problemas de relación. Luego escuchó un golpe en la puerta donde le indicó a la persona que entrara. La persona era un hombre que llevaba una chaqueta antibalas Kirigakure sin las sombreras, tenía una chaqueta de cuero negra sobre ella con llamas en las mangas, un cinturón de cadena envuelto alrededor de su cintura, jeans negros que estaban rotos en varios lugares y botas. Joyas en sus dedos de anillos de calavera, tenía pendientes de bucle y tachuelas en todos los ojos y un piercing en la ceja. El hombre tiene los ojos verdes y el pelo rubio y sucio, que tenía el estilo de un extraño estilo de cabello con aspecto de salmonete, con flequillo individual que cae sobre su frente y parecía ser bastante joven y guapo. El hombre era Merod Hitun distinguido y perezoso jinin de Kirigakure. Sub, ¿qué quieres? Saludó a Merod y casualmente. Tengo una misión para ti. Dijo Mei en serio. ¿Qué? Más trabajo como si ustedes esclavos me condujeran lo suficiente. Declaró Merod, lo que hizo que Mei sudara ya que casi nunca levantaba un lápiz. Tu misión es traerme la cabeza de Yokaze. Dijo Mei con enojo reprimido. No era el momento del turno de Merod y para sudar y sintió pena por Yokaze si llamaba la atención de Mei. Mei sacó tarjetas de señal para Merod que inspeccionó las tarjetas con los ojos entrecerados. Sí, lo tengo, lo que sea. Dijo Merod mientras se mostraba sin que Mei lo despidiera primero dejando al Mizukage estupefacto ante su nivel de respeto. Pocas horas después, tanto Naruto como Conan caminaban hacia Takigakure a través de un camino estrecho y rocoso rodeado de columnas de roca que se mintieron, se les dijo que se encontraran con Kakazu allí porque iba a haber un gran evento de juego en el pueblo y según Kakazu, a Bakuto le encantaba apostar, por lo que un evento de apuestas sería el mejor lugar para encontrar al ladrón Shinobi. Los dos no se habían hablado porque no había nada de que hablar además, Conan todavía estaba tratando de reunir el coraje para preguntarle Naruto sobre sí mismo así que las cosas eran tal como eran normalmente. Los dos actualmente no sabían que alguien apuntara lo que parecía ser un arma mortal para ellos la persona estaba en un acantilado y tenía dos pequeños alcances en sus lanzadores de kunai y usaba la cruz para dirigir su disparo mortal más probable. G, G, demasiado fácil. Habló la persona mientras lanzaba un kunai a nuestro antiero rubio donde formaban sus sentidos instintivos advirtiéndole de peligro si agachó la cabeza hacia el kunai donde estaban las vendas para su cola de caballo que solo lo rozaron pero lo suficiente como para que se rompiera el cabello de Naruto suelto y salvaje. La rubia levantó la vista para ver a la persona que le disparó su Sharingan toma en cada detalle de la persona. Se había peinado hacia atrás, cabello negro con varias mechas grises que estaba atado en una larga cola de caballo que llegaba a la mitad de la espalda tenía los ojos dorados y las cejas arqueadas con un parche en el ojo derecho y una cicatriz larga e irregular que le subía por la mejilla izquierda hasta justo debajo del ojo izquierdo. Llevaba la chaqueta antibalas y huagakure con un pañuelo rojo andrajoso con las colas brotando detrás de su cuello llevaba un abrigo morado largo, sin cuello y sin mangas con dos colas llevaba una armadura de malla a lo largo de los brazos y le faltaban dos guantes negros con el pulgar y los dedos índices llevaba pantalones marrones y sandalias ninja simples. El ninja apuntó su lanzador kunai nuevamente y disparó otro tiro donde esta vez Sharingan de Naruto vio venir al kunai y se agachó debajo de él. Conan que acababa de notarlo solo vio desenfoques del ataque sorpresa enri transformándose en aviones de papel, Conan se escondió detrás de una columna de roca mientras se atacaba a los tiradores. Naruto está detrás de una roca más pequeña que también se protegió. Uh, no está mal, eres la primera persona desde el yondai neokage en esquivar mis ataques, eres mejor de lo que dicen, eso es seguro. Habló la persona que se conocía como Sojekibaberu cuando saltó del acantilado y aterrizó bruscamente en el suelo de piedra. Pero aún así, eso no significa que vas a abandonar este lugar de una pieza. Habló Sojeki mientras apuntaba sus lanzadores kunai a la roca detrás de la cual Naruto se escondía. Canalizó chakra en sus lanzadores de kunai donde absorbieron el chakra y cuando disparó el siguiente kunai atravesó la roca que Naruto estaba escondiendo detrás, sorprendiendo al rubio. Sojeki siguió disparando a la roca con la esperanza de matar a yokaze, no estaba desperdiciando municiones, tenía la costumbre de recoger el kunai del shinobi que mataría siguió disparando su kunai a la roca donde se formó una nube de polvo que oscurecía la vista de todos. Conan aún escondida detrás de la roca no pudo evitar preocuparse por su compañera de equipo ella iba a observar por ahora ya que necesitaba conocer las habilidades de este hombre y Ri era perfecto en las peleas prolongadas debido a su gran chakra y resistencia. Cuando la nube de polvo se dispersó, todo lo que reveló fueron pequeños fragmentos de roca y docenas de kunai en el suelo Sojeki siguió girando la cabeza en busca de su objetivo rubio. Ton de Torakiku, patada voladora del tigre. Gritó la voz de Naruto mientras se elevaba y lanzó el aire listo para patear a Sojeki pero el hombre con cicatrices solo disparó más kunai a Naruto, lo que lo hizo girar y girar en el aire tratando de evitar al kunai. Aterrizó en el suelo con gracia solo para ver a los kunai que le dispararon girar y redirigirse ahora apuntando a su espalda donde dieron en el blanco Sojeki sonrió, había usado uno de sus jutsu favoritos cazerida y de kuson, redirección del viento, que hizo que los kunai redirigieran a los kunai a su trayectoria para atacar a su persona y pillarlos desprevenidos. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció cuando vio a Naruto desaparecer en una nube de humo que revelaba un tronco con el kunai en el. Katon. Toripuruka en Tsume, lanzamiento de fuego. Barra de triple llama gritó Naruto mientras juntaba chacra de fuego en la palma de su mano y dibujaba un triángulo invertido hecho de fuego donde lanzó un rayo triangular pero solo hizo fuego a Sojeki quien fluyó chacra en sus lanzadores kunai y disparó algunos de los kunai en el rayo de fuego que se aproximaba y luego lo esquivó con el tiempo preciso. Naruto sabía que lo que Sojeki usó para redirigir al kunai era la liberación del viento, por lo que solo parecía plausible que usar a la liberación de fuego para contrarrestar y dominar el viento pero lo que no esperaba era que el kunai penetrara a través del rayo de fuego como mantequilla y un cuchillo. Naruto dobló la espalda y, en cámara lenta, el kunai pasó volando junto a él mientras esquivaba a un inclinado, referencia de Matrix. Se recuperó y arrojó dos shuriken a Sojeki para ser sincero, Naruto ni siquiera lo intentaba, pero la velocidad del hombre era irreal y no ha usado ese jutsu durante un tiempo desde que comenzó a hacer su propio ninjutsu de enlace espacial para trabajar junto a él, pero el progreso había sido lento, por lo que puede verse obligado a usarlo nuevamente. Era natural que la velocidad y la fuerza nunca se superaran entre sí, por lo que solo la velocidad podría contrarrestar la velocidad y la fuerza contra la fuerza pero cuando se usaban juntos, era forzado a tener en cuenta. Y ahora mismo puede necesitar ese jutsu espacio temporal sin embargo, no lo ha usado desde que entrenó con Madara debido a los riesgos para su cuerpo, pero en este momento tendría que necesitarlo para contrarrestar la velocidad de Sojeki. Naruto se alejó de Sojeki para analizar sus patrones de ataque y jutsu de lo que podía deducir el hombre tenía una afinidad de la tierra y el viento, por lo que los kunai que atravesaron su fuego se mejoraron en la tierra, dándole capacidades defensivas tomadas a medidas drásticas donde eran duros como el diamante y el fuego y la tierra no tenían ninguna relación especial entre sí. Con la liberación de Win, podría redirigir sus ataques tomando a sus oponentes por sorpresa. Sus habilidades eran interesantes y, sin embargo, la pelea desconocida no era realmente difícil, sino bastante molesta. Sus habilidades le dieron una ventaja ya que Naruto era principalmente un combatiente de combate cuerpo a cuerpo y dado que la liberación de fuego eran ataques a distancia en su mayoría significaba que esta batalla se volvió más molesta. Él podría usar Kami y Yonanayo. Chiquitento 1 Ibuki, tierra que reduce el aliento del cielo, pero dada la densidad de la liberación de kunai y cenizas que es principalmente ofensiva, no proporcionó una gran defensa y este tipo debe tener más habilidades bajo la manga. También podría usar eso, pero era demasiado peligroso y suicida, los riesgos involucrados eran demasiado peligrosos hasta que lo domine por completo necesitaba saber más sobre este hombre. Naruto pasó por algunos sellos manuales para liberar un sello sobre sus ojos que le impidió acceder a ciertas habilidades. Sin embargo, antes de que pudiera terminar los sellos manuales, fue atacado por Sojeki, quien Naruto sintió la posición de movimiento. Naruto levantó la vista para ver al shinobi de Iwagakure disparando algunos de sus kunai a la rubia a través de sus lanzadores de kunai. Naruto se alejó de las armas mejoradas de chakra y abrió su sai, el arma, y canalizó parte de su chakra de rayos hacia ellos, aumentando su capacidad de corte e induciendo entumecimiento. Naruto arrojó uno de sus sais a Sojeki que tenía una cuerda de relámpago unida a él. El hombre con cicatrices lo esquivó, pero no esperaba que Naruto fuera arrastrado junto con el sai a través de la cuerda del rayo como resultado, Sojeki recibió una patada en la cara, luego fue expulsado y cayó al suelo donde cayó un poco por el impacto sonrió emocionado ante la perspectiva de un oponente fuerte. Naruto aterrizó en el suelo y mantuvo su sai en posición defensiva la liberación de rayos y fuego sería la naturaleza más útil que podría usar contra su enemigo. Naruto cargó contra Sojeki con su sai mejorado con un rayo listo para matar a Sojeki que se había vuelto a poner de pie y disparó más kunai a Naruto que fácilmente los destruyó o bloqueó con su sai. Intentó atacar a Sojeki pero el ninja Iwa apuntó su kunai a la cabeza de Naruto, quien se vio obligado a agacharse e intentó cortar el costado de Sojeki, pero también encontró otro lanzador kunai en su cara, donde se alejó y golpeó uno de los lanzadores kunai con el pomo de su sai, expulsándolo de la mano de Sojeki donde Naruto intentó perforar a Sojeki de nuevo. Pero luego sintió el chakra por encima de él, donde el lanzador de kunai que había golpeado, que giraba en el aire, disparó otro kunai contra él sin la intención de Sojeki. Naruto dio un paso atrás para evitar el arma y se alejó varias veces de Sojeki, donde estaba agachado en el suelo con su sai en posición defensiva. Su sharingan analizando lo que vio, solo podía deducir que Sojeki debe tener experiencia en sellos para recrear sellos combinados, los sellos que Naruto hizo para Conan, lo que permitió que su chakra entrara en ella y mejorara su jutsu. Sin embargo, notó que Sojeki era más débil ya que había aplicado el sello a un objeto inanimado y podía usar su chakra para disparar rayos de chakra. Luego vio a Sojeki levantar su lanzador kunai que había caído al suelo. Naruto sabía que su chakra y su poder general eran mayores que los de Sojeki, pero las habilidades y el jutsu del hombre lo mantenían a raya. Esto fue algo que decepcionó al rubio cuando dejó que este tonto lo empujara, además de que estaba conservando su fuerza para cuando él y sus compañeros intentaran matar a Bakuto. Si iba a derrotar a este hombre, necesitaba las habilidades de sus poderes sellados de manjec y el motivo por el que selló a los demás fue por elección personal, ya que accidentalmente pudo enviar más chakra a sus ojos que activaría las técnicas aparte de los otros que ya estaban en su posesión. Sus ojos siempre evolucionaban y se volvían más fuertes y se debió a la pérdida de su habilidad sobre los ojos y él no tenía tanta experiencia en su uso a diferencia de los demás soltaría los sellos en sus ojos cuando entrenaría más con ellos pero ahora podía entrenarlos en la batalla. Sintiendo un ataque que venía de su lado, Naruto no hizo nada ya que el ataque no estaba dirigido a él eran aviones de papel afilados como dagas lanzadas hacia Sojeki en respuesta, Sojeki disparó su kunai contra los aviones de papel que los destrozaron pero también arruinaron el kunai que usaba. Su vida no es tuya. Habló Conan con la seriedad que Naruto había visto muchas veces antes Conan estaba en su forma de ángel de papel flotando sobre Sojeki como si fuera una. Lo siento, imbécil, no tengo nada en contra tuyo, pero la focha quiere la cabeza de este tipo. Habló Sojeki mientras preparaba sus lanzadores kunai entonces, ¿te moverías a un lado? Habló Sojeki. Conan no respondió más que disparó a algunos de sus shuriken de papel hechos con sus alas de papel a Sojeki, quien sabía que incluso con la cantidad de kunai que tenía no podía desviar todo el kunai que le arrojaron así que rodó y se cubrió detrás de una roca y disparó a ciegas a Conan en un intento de golpearla. Sin embargo, Conan retrocedió y vio a Ri en el rabillo del ojo pasando por sellos manuales para un jutsu. Liberar sellos de restricción en los ojos para eliminar todas y cada una de las amenazas. Código de acceso. Mi existencia es inútil, mi vida está vacía, el amor no es más eterno que la luz del día, solo el odio crece y supura, soy el ser original y el fin de todas las cosas, soy el soberano de todo y el heraldo del espacio vacío, no soy nada futago kindachik en fin. Kai, sello de espadas de los reyes gemelos. Liberación, cantó Naruto mientras aparecían símbolos negros irregulares en sus ojos que invadían sus iris luego sintió que el sello se rompía dentro de sus ojos, permitiéndole las habilidades de segundo nivel de su eterno manjequi sharingan. Luego volvió a mirar a su enemigo con su ahora común sharingan ardiendo, mirando a Sojeki desde lejos. Conan estaba teniendo un pequeño problema con el enemigo, él fue rápido, sin duda, y no le dejó el tiempo suficiente para preparar uno de sus jutsu más poderosos, ya que nunca le dio la oportunidad, debido a la velocidad de sus ataques. Sojeki sabiendo que las cosas iban a saber donde decidió aumentar las apuestas mediante el uso de un jutsu que le daría una ventaja. Lanzando sus lanzadores de kunai al aire, pasó por sellos manuales para un jutsu de la tierra, uno que él mismo creó doton. Chikiko Asutsu Swapu, lanzamiento de la tierra. Earth Core Space Swap. Habló Sojeki mientras golpeaba su pie en el suelo donde se cambió todo el terreno ante los ojos de Naruto y Conan en lugar de estar en un barranco estrecho y rocoso, fue reemplazado por un terreno plano y vacío y una plataforma de roca elevada donde Sojeki podía dispararles con poco o ningún problema. Naruto, sabiendo que había perdido la ventaja de esconderse entre las rocas, canalizó el chakra hacia su ojo izquierdo, incluso más chakra del requerido para el camillo Nanayo en ese ojo. Sojeki apuntó su lanzador de kunai a Conan, quien todavía estaba superando su estupor del ambiente tan cambiado no tuvo tiempo suficiente para reaccionar ya que el kunai que volaba hacia ella fue mejorado por el viento aumentando su velocidad y letalidad. Todo lo que pudo hacer fue mirar el rápido proyectil entrante listo para matarla. Pero antes de que pudiera parpadear, juró que vio lo que parecía ser humo negro engancharse a su alrededor y llevarla al suelo cuando volvió a mirar hacia arriba, vio a Harry sobre su cuerpo, usando el suyo como escudo. Pero la cuestión era, cómo llegó a ella tan rápido que no podía parpadear y todo lo que vio fue una corriente de humo negro. Sojeki también se sorprendió por la exhibición que utilizó Rick para aumentar su velocidad de esa manera. Ese fue su ataque más rápido, solo los shinobi más rápidos del mundo pudieron esquivarlo. Todo lo que vio fue una corriente de humo negro y si parpadeaba, se habría ido y de alguna manera Yokaze terminó del otro lado del terreno justo al lado de Conan. ¿Era posible tal velocidad? Conan alzó la vista hacia los ojos de su rescatador y pudo ver su Sharingan, pero su ojo izquierdo tenía el patrón de su eterno manjeki Sharingan en su ojo izquierdo, lo que significa que lo que acababa de usar era en realidad la capacidad de sus ojos. Rick rápidamente y rápidamente levantó a Conan sobre sus pies Sojeki. Ahora viendo superar su sorpresa se preparó para el combate una vez más. La vieja focha tenía razón, no debería haber subestimado a Yokaze, especialmente si era capaz de tal velocidad. Pasó por sellos manuales para el doton. Chiki se pesó suapu y esta vez volvió a cambiar el campo de batalla al estrecho barranco, pero esta vez careció de formaciones rocosas para protegerse y esconderse. Rientre cerró los ojos ante esto y pudo sentir la acumulación de chakra proveniente de Sojeki era grande, lo que significaba que esta sería una técnica de alto nivel del arsenal de Iwashinobi. Sojeki pasó por sellos manuales para un jutsu de muerte casi seguro que usaría contra Yokaze el creía que no había manera de que Rick pudiera sobrevivir a este jutsu como si no fuera por el iraishin no jutsu de Yondaime, entonces el difunto kagerubio habría muerto hace mucho tiempo. Lanzamiento de la tierra. Disparar para matar las balas de la tierra. Gritó Sojeki mientras golpeaba su pie en el suelo donde miles y miles de balas hechas de tierra salieron del acantilado directamente a Naruto. La rubia con pensamiento rápido empujó a Conan, pero no sin antes abrir el Shiromikairen de su sello de muñeca canalizando chakra hacia él también abrió el Tombohiri y el uno de sus Sai en su boca mientras sellaba el otro sostuvo el Tombohiri y como cualquier otra espada, pero con el Shiromikairen lo sujetó en reversa hizo una pose asombrosa y con velocidad, agilidad y reflejo desvió los ataques que volaban hacia él. Literalmente estaba saltando por todo el lugar desviando los ataques que le atacaban con las tres cuchillas, una de las cuales estaba en su boca tenía que encontrar una abertura para escapar, pero parecía inútil ya que el bombardeo de pequeñas balas de tierra era implacable en su asalto y si no fuera por el Sharingan que señalaba cada bala, tendría problemas para mantenerse al día con el Jutsu. Con habilidad y experiencia fue capaz de redirigir algunas de las balas disparadas hacia él y apuntar a Sojeki, quien con su único ojo bueno vio la bala entrando y apenas las esquivó, pero recibió varios cortes sobre su cuerpo como cortesía para todos. El problema que le dio a los dos miembros de Akatsuki. Sin embargo, no podía ver una de las balas de tierra volando hacia él justo en su punto ciego, donde no sintió la presencia de peligro, habría estado muerto afortunadamente, el peor daño que causó la bala fue rozarlo, pero le quitó el parche en el ojo donde lo agarró con dolor. Pronto para Naruto, las balas detuvieron su ataque y arrojó el Shiromikairen de vuelta a Conan, quien con mucho gusto aceptó la espada de su compañero. Naruto apuñaló al Tombohiri en el suelo y realizó sellos manuales para combatir a Sojeki Baderu. Raiton. Caminar y yashi, palma relámpago, dijo Naruto mientras preparaba el jutsu del rayo listo para matar a Sojeki. Expulsó numerosos rayos de arco al hombre herido listo para acabar con él, pero Sojeki, usando sus años de experiencia, saltó del rayo a tiempo para que no sufriera ningún daño pero como costo, quedó atrapado en el aire, donde podría ser fácilmente eliminado. Naruto agarró la empuñadura del Tombohiri y comenzó a canalizar una gran cantidad de chacra del viento a lo largo de la hoja. Sorash, perforador del cielo. Gritó Naruto mientras desataba una brizna de viento en forma de luna creciente, del tamaño de un hombre apuntado, directamente a Sojeki, que abrió los ojos con asombro y miedo. La brizna de viento atravesó fácilmente al hombre sin ningún esfuerzo. Naruto no sonrió, ya que sabía que con su victoria sintió que Sojeki se reemplazaba con un tronco evitando la muerte y la derrota. Naruto preparó el Sorash nuevamente y disparó en una dirección diferente pero erró su objetivo cuando Sojeki se agachó por debajo de él y usando sus lanzadores de kunai disparó un aluvión de kunai mejorado de tierra a Naruto, donde usó el Tombohiri para cortar el kunai disparado contra él y desviar a los demás. Conan, que estaba mirando desde el costado, también jugaba con la refriega, donde disparó shuriken de papel a Sojeki, que estaba demasiado distraída tratando de matar a Ri para ver que el shuriken de papel salía de su punto ciego. El shuriken de papel cortó rápidamente a su oponente, pero el daño no fue tan malo ya que todo lo que sufrió fueron hemorragias y heridas. Sojeki tuvo la leve sensación de que Yokaze simplemente estaba jugando con él, ya que a algunos depredadores en realidad les gustaba jugar con su comida o sus talentos únicos le daban una ventaja sobre Yokaze, que no estaba acostumbrado a luchar en un estilo de combate así y tuvo que admitir que algunos de sus jutsu eran bastante inteligentes. Saltando lejos de Rilkonan Sojeki, planeó su próximo movimiento para eliminar su objetivo, nunca esperó que la mujer se involucrara, pero pudo ver la convicción en sus ojos. Había voluntad para proteger algo importante dentro de esos ojos ambarinos Sojeki solo había visto esos ojos pocas veces en su vida, una vez en los ojos de Yondaine Yokaze esos ojos podían decirte todo lo que querían, significaba que entregarían sus vidas para proteger lo que era importante para ellos, un pueblo, un tesoro, un ser querido solo los de corazón más puro tenían esos ojos y cada vez que Sojeki ve esos ojos es como si se enfrentara a un poderoso oso que protege a su descendencia se rió entre dientes, recordaba haber crecido y su madre le dijo que las osas madres harían todo lo posible para proteger a sus hijos. Sojeki respetaba a las personas con esos ojos por encima de todo, pero aún así esos ojos no lo detendrían en su misión de matar a Riyokaze cuando el Tsuchikage dio una orden, significaba seguir esa orden con una actitud dura, incluso si significaba la muerte no, volvería a su pueblo con las manos vacías y no sentiría la vergüenza del fracaso. Nunca lo admitiría ante nadie más que a sí mismo, pero pensó en el Sandaime Tsuchikage como su propio padre, ya que el viejo estaba allí para él cuando sus padres murieron y él estaba allí para él cuando hizo su primer asesinato y, a diferencia de la mayoría de los demás. El Shinobi de Iwagakure al que le gustaba matar a Sojeki odiaba quitarle la vida, ya que significaba que estaba arruinando a otro pero como Shinobi se vio obligado a hacerlo tal vez fue su experiencia como huérfano lo que lo hizo odiar matar, ya que sus padres fueron asesinados por el Shinobi de Kumo y, por lo general, alguien en su lugar querría venganza, pero con algunas palabras amables de Noki pudo ver la venganza del pasado y mirar hacia el futuro. Aunque tenía un problema de ego que muchos comentaron. Usando el dotón, Chiki se pesó su apu para cambiar el terreno a su alrededor, creó un campo de espacio vacío a excepción de una alta aguja de roca rectangular donde aterrizó sobre la poderosa cara de piedra sacó sus lanzadores cuna y nuevamente listos para su ataque final si no podía matar a Riyokaze, entonces llevaría al bastardo rubio con él a la otra vida. Cambiando rápidamente la munición a diferentes kunai pero con etiquetas explosivas en sus empuñaduras iba a matar a Riyokaze con explosiones. Apuntando con sus lanzadores, disparó un aluvión de kunai que detonó al impactar Naruto nuevamente canalizó grandes cantidades de chakra en su ojo izquierdo preparando su jutsu de velocidad una vez más. Kamiyo Nanayo. Subtepuno Shinigami, pasos del dios de la muerte, pensó Naruto mientras preparaba el jutsu que iba a usar para derrotar a Sojekibaberu el Sutepuno Shinigami fue un ninjutsu espacial de velocidad aterradora el usuario del jutsu podría distorsionar el espacio y ralentizar el tiempo hasta el punto de que casi parecía que se había detenido por completo sin embargo, Naruto no se vería afectado por la distorsión del tiempo y podría moverse libremente como si no estuviera sujeto a las restricciones del mundo. Sin embargo, como todos los ninjutsu poderosos, esto tenía muchos inconvenientes y alguna parte del cuerpo de Naruto, con la única excepción de sus pies, tocara cualquier objeto de más de 2 centímetros, entonces la distorsión del tiempo se rompería y volvería a la normalidad, como si su hombro chocara con una roca, la distorsión se rompería o si tocó algo con la mano, pero si hay algo conectado a su cuerpo antes de la distorsión, entonces puede tocar libremente ese elemento, y hubo un cierto tiempo antes de que pudiera usar el jutsu nuevamente 3 segundos, que en realidad no fueron largos y solo podía distorsionar el tiempo durante unos segundos, 10 segundos como máximo, por lo que era un jutsu difícil de controlar y difícil de dominar y tenía el beneficio adicional de crear una ilusión a su alrededor donde la gente vería los eventos en su horario habitual y nada parecería fuera de lugar el humo negro era la señal de que estaba usando el jutsu, el chakra negro humeante irradiaba de su espalda, incluso el rubio no sabía por qué, pero aún así, incluso antes de unirse a Madara, aprendió mejor a través de su cuerpo, no de su mente, por lo que usar este jutsu ahora solo aumentará su efectividad con él. Naruto distorsionó el espacio y el tiempo y comenzó a saltar entre los acantilados para llegar a Sojeki ya que estaba demasiado alto y podría haber atado el pilar de roca en el que estaba parado con trampas, así que esta era la mejor manera. Para todo lo que rodeaba a Naruto, las cosas parecían haberse detenido por completo, pero eso era falso, el ninjutsu del espacio-tiempo solo desaceleró el tiempo, no lo detuvo cuando llegó a la cima del acantilado, el aura humeante a su alrededor se desvaneció, lo que significa que fue expulsado del jutsu. Sojeki al ver una corriente de humo negro saltar de un lado a otro por solo una fracción de segundo miró a su izquierda para ver corriendo por un acantilado sacó sus lanzadores de kunai y apuntó a Naruto que acababa de saltar del acantilado volando hacia Sojeki, quien le disparó a él en respuesta. Naruto canalizando el chakra en su ojo izquierdo nuevamente redujo el tiempo, ya que todavía volaba hacia las alas de Sojeki, el kunai que lanzó estaba suspendido, el único problema era que el propio Naruto no estaba suspendido, por lo que maniobró con agilidad alrededor del kunai. Cuando aterrizó en la roca, Sojeki estaba de pie, que era lo suficientemente grande como para que pudiera caber dos personas. Naruto cometió el error de colocar accidentalmente su mano en el suelo de las agujas que rompió la distorsión del tiempo. Sojeki, con sus sorprendentes reflejos, apuntó su lanzador de kunai a la cabeza de Naruto, donde el rubio levantó la vista con sus ojos ahora normales de Sharingan, sin temor al hombre frente a él listo para matarlo. Naruto se acomodó donde estaba ahora parado sobre sus propios pies, todavía mirando a Sojeki, que estaba sonriendo con lo que estaba sucediendo. El Iwa Shinobi en un segundo disparó un kunai en la cabeza de Naruto donde el metal afilado se alojó en su frente y el propio Naruto se sacudió violentamente por el impacto. Sojeki dejó caer los brazos a un lado exhausto esa fue una de las peleas más difíciles en las que ha estado. Conan solo pareció preocupado por un segundo pero aún así algo andaba mal y era demasiado tarde para que Sojeki lo notara. Una neblina blanca se filtraba de la herida de Naruto en su frente Sojeki, que todavía estaba demasiado cansado para darse cuenta, no vio que la cabeza de Naruto lo miraba mientras el rubio retiraba el kunai alojado en su cráneo. Y ya era demasiado tarde para Sojeki cuando sintió que algo afilado penetraba en su hombro y le hizo retorcerse de dolor y caer de rodillas luego sintió presión en la parte posterior de su cabeza, donde ejercía más presión, haciendo que su cara chocara con el duro suelo de la roca. Naruto tenía poca paciencia para este hombre a pesar de que tenía la gran necesidad de matarlo, su mente se movía en círculos a su alrededor, sabía exactamente quién era esta persona un junin de wagakure de alto rango y un confidente cercano de Noki la lógica para superar sus deseos Naruto agarró la parte posterior de la cabeza de Sojeki y levantó la cara para que ahora se miraran directamente a los ojos. Obedecerás. Susurró Naruto mientras canalizaba chakra en su ojo derecho Kami y Yonanayo. Tekken Seibutsu Sensuktei, subyugación de puño de hierro del emperador tirano dijo Naruto ya que ahora tenía a Sojeki bajo su control. El Tekken Seibutsu Sensuktei era como Kotamatsu Kami pero en lugar de un genjutsu era un jutsu mental, donde el usuario podía tomar el control completo de una persona como si fuera su esclavo, simplemente obedecerían sin embargo, el jutsu dejó una marca en la persona que los lectores mentales como Inoichi y Yamanaka podían ver es por eso que Naruto fue a Sasori y su jutsu de ocultación de la memoria para que pudiera deshacerse de la marca y hacer que la persona ni siquiera recordara que eran esclavos. Naruto dejó caer bruscamente la cabeza de Sojeki al suelo sacando un pergamino del bolsillo interior de su saco, Naruto desenredó el pergamino en el aire donde colocó su dedo sobre el pergamino donde comenzaron a aparecer las marcas de finjutsu, si uno fuera lo suficientemente hábil en finjutsu, podría duplicar la tinta con su chakra. Naruto dejó caer el pergamino sobre Sojeki, que estaba inconsciente en este momento y todavía tenía un kunai enterrado en su hombro. Naruto realizó un sello manual donde selló a Sojeki en el pergamino, si las personas pudieran sellar bestias gigantes del tamaño de montañas como el Big, entonces sellar personas no sería tan difícil. Sobre el sello del pergamino estaba el kanji para humano que simbolizaba a Sojeki atrapado en el pergamino. Naruto ató el pergamino y lo colocó en los bolsillos de su abrigo donde estaría a salvo. Deberíamos irnos. Habló Naruto actuando como si nada hubiera pasado, a lo que Conan asintió con la cabeza y ambos se fueron. Y ambos comenzaron su viaje a Takigakure, pero no antes de detenerse en una posada para descansar por la noche. Así que allí estaba, en la oscuridad de la noche, el silencio reverberaba por las habitaciones vacías Naruto esperando, por algo, algo que estaría haciendo por un tiempo sentado en un sofá un poco cómodo, con la luz de la luna brillando sobre él. Sus ojos carmesí perforan los alrededores de la oscuridad hueco, vacío, vacío Naruto estaba contando algo, esperando que sucediera algo que haría cada mes, algo que esperaba cada segundo. Es la hora. Pensó para sí mismo él, activó su eternal alma Hec y Sharingan y sus ojos comenzaron a sangrar y sus pequeños orbes revolotearon violentamente de un lado a otro parecía estar casi en trance sus ojos se volvieron más erráticos y salvajes y se desangraron cada vez más. ¿Justo lo que le estaba pasando? Sería la pregunta que todos harían. Estaba respirando roncamente y estaba temblando un poco pero en un instante, en un segundo dejó de convulsionarse y su respiración volvió a la normalidad mientras sostenía su cabeza en sus manos. Bueno. Habló Naruto aparentemente sin razón alguna. Frente a él, su teniente más leal se derritió del suelo. ¿Lo obtienes? Zetsu. Cuestionó Naruto mientras los rastros de sangre en sus mejillas le caían de la barbilla. Zetsu vio la sangre en las mejillas de Naruto y supo de inmediato lo que estaba sucediendo. Era ese momento cuando la realidad volvió a la realidad, trajo una jeringa llena de líquido rojo, que sostenía en la mano y se la dio a Naruto quien lo miraba con sus ojos ensangrentados. Probablemente te estés preguntando no fue fácil de conseguir, dijo Zetsu haciendo que Naruto lo mirara sin emoción Zetsu sabiendo que la mirada venía fundida nuevamente en el suelo y dejó a Naruto solo quien se levantó del sofá y se dirigió a una habitación. Cuando abrió la puerta de la habitación vio a Conan durmiendo profundamente en su cama como si nada estuviera mal por cierto, usar ropa adecuada para descansar. Naruto caminó hacia el borde de su cama y colocó sus dos dedos delanteros sobre su cabeza usando un genjutsu sobre ella que asegurará que ella no se defienda. Si Obito me quiere muerto, no debería enviar a otros para que lo hagan por él. Susurró Naruto mientras apartaba el cabello azul revelando el cuello cremoso de Conan. Sé agradecido por lo que estoy a punto de darte, quiero ver cómo se desarrollan los eventos y quiero saber de qué lado estás y en quién confías. Hasta entonces, utiliza lo que voy a dar tú. Dijo Naruto mientras insertaba la jeringa en el cuello de Conan expertamente y goteaba el líquido rojo directamente en su sangre. Esperaré pacientemente ese momento, y qué curso tomamos. Conan.